el tema de hoy es no te des por vencido y quiero contarles que a veces a mí me entran las ganas de dejarme vencer porque la situación a veces es tan dura tan difícil no es fácil es complicada pero entonces digo yo para qué puede servir la palabra de dios sólo para tiempos buenos o es la palabra de dios la que nos va a sacar adelante en los tiempos malos qué es entonces la palabra de dios nos narra a través de muchas historias a lo largo de todos sus libros cómo dios ha sacado a su gente y a los que confían en él del pozo cenagoso del pozo de la desesperación de la persecución de los madianitas que iban a saquearlos de egipto de todo tipo de problemas dios ha sido fiel con su gente y no creo que su fidelidad tenga caducidad yo pienso que él sigue siendo fiel y dice la palabra la palabra de dios escrita dice que el hecho que algunos desconfíen dice no hacen que dios sea infiel que alguno esté desconfiando no quiere decir que dios no sea fiel aquellos que en él confían y le creen en romanos capítulo 8 verso 35 en adelante una de mis escrituras favoritas y estoy seguro que de ti también dice así quien nos separará del amor de cristo quien nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada si ustedes se dan cuenta empieza hablando de tribulación y la gente dice wow estamos en medio de una tribulación sí es cierto estamos en medio de una tribulación obvio o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada quien nos separará del amor de cristo quiere decir que muchas de las cosas que suceden hoy en día suceden para tratar de separarnos del amor de cristo deja que si tienes trabajo no tienes trabajo el que no tiene lo va a conseguir porque dios es el que abre y cierra puertas si se cerró una puerta dios te va a abrir otra cada vez que una puerta se ha cerrado en mi vida es porque dios quiere abrir una nueva y tenemos que estar pendientes creyéndole a dios a la expectativa en qué momento va a abrir la puerta pero si te das cuenta todo lo que dice acá apunta una cosa a separarnos del amor de cristo quien nos separará de ese amor nada ni nadie ni tribulación ni angustia perdón que sea repetitivo en esto o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito escuche esto jesucristo constantemente dijo escrito está y ahora el apóstol pablo va a decir acá o el escritor de romanos dice como como está escrito como está escrito como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó quiere decir como me puedo dar por vencido si la palabra dice que soy más que vencedor en todas estas cosas vámonos al contexto en tribulación eres más que vencedor en angustia más que vencedor en persecución más que vencedor en hambre más que vencedor en desnudez más que vencedor en peligro o espada más que vencedor en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro me encanta cuando cuando el escritor dice por lo cual estoy seguro Dios quiere ministrar a tu corazón seguridad que estés completamente seguro por lo cual dice estoy seguro que ni la muerte ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente lo que nos está pasando ni lo por venir quién sabe qué es ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ya cuando se le acaba el listado de la vida la muerte ángeles principados potestades lo presente lo por venir entonces ya cuando ni lo alto ni lo profundo ya se me acabó que más les puedo decir que saben que ni ninguna otra cosa creada no ha sido creada un arma forjada contra ti que prosperará tú condenarás toda lengua en juicio que se levanta en contra de ti dice la verdad ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús de nuevo todo lo que ocurre trae un solo propósito mira en este tiempo hay cualquier teó cualquier cantidad de teorías de conspiración si el virus fue creado pues aquí dice ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús pero cuál ha sido el temor más grande que si esto te va a separar del trabajo que si esto te va a separar de la compañía si esto te va a separar hasta de la iglesia si eso te va a separar no 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 aquí el problema es que todo esto está actuando para querernos separar del amor de Dios lo que tienes tú que hacer hoy es hacer una declaración desde lo más profundo de tu ser decir Señor a mí nada me va a separar de tu amor te voy a amar con todo mi corazón todo el tiempo Señor no importa que pases como aquellos tres jóvenes que le dijeron a Nabucodonosor nosotros dice nuestro Dios es capaz de sacarnos de ese horno de fuego pero si no lo hiciere tú también tienes que saber algo le dijo nosotros no nos vamos a doblegar delante de ti porque el amor de esos jóvenes era un amor para Dios en primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria a ver todos en casa victoria todos digan dile a la gente de tu familia y familia estamos en victoria y ellos van a decir pero no estás viendo lo que está pasando si es que nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven nos fijamos en las que no se ven hay dos realidades la realidad que estás viendo y la realidad que nos trae su palabra y dice acá todo lo que es nacido de Dios tú incluso que hoy recibiste a Jesús ya naciste de nuevo vence al mundo y esta es la victoria esta es la victoria no la derrota esta es la victoria esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe vivir por fe garantiza una victoria pero fe la certeza lo que se espera la convicción de lo que no se ve quiere decir que viviendo creyendo en lo que no veo pero hasta prometido por Dios esa es nuestra victoria quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios pregunto crees tú que Jesús es el hijo de Dios si crees que si crees que Jesús es el hijo de Dios estás en victoria porque esta es la fuerza que vence al mundo nuestra fe primera Juan 2 13 dice os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido de nuevo somos más que vencedores esta es la victoria hemos vencido al maligno os escribo a vosotros hijos porque habéis conocido al padre os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno jóvenes ustedes no han vencido al maligno por ser jóvenes ustedes han vencido al maligno porque la palabra de Dios permanece en ustedes cómo así permanece a ver qué sería que la palabra no permanezca en nosotros que es está hablando que se me olvida o recordándola ya no confío en ella que es que permanezca la palabra en mí permanece ahí viva me estoy explicando no sé si ustedes han sentido esto pero en medio de una tribulación como esta como que la palabra como que estuviera más viva perdón la mala manera de hablar mía pero pero como que está más viva como que wow cobra más sentido eso ahora entiendo gracias Señor por haberme dado palabra ahora es que la palabra de fe ahora es que la puedo usar a veces nos cuesta tanto vencer al vencido que ya está vencido y luego dice que vencemos al maligno y la gente dice mire este es un plan maligno pues que sea el plan de lo que sea puede ser un plan sacado del mismo infierno pero nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó aún del mismo infierno pudo haber salido todo esto y que si de todas maneras dice la palabra que nuestra fe ha vencido al maligno entonces que es lo que necesitamos necesitamos más palabra de Dios continuamente orientada a esto a la fe Jesús recuperó el dominio la autoridad y la victoria Jesús nos dice en guateo 28 18 y Jesús se acordó y les habló diciendo toda potestad me es dada en los en el cielo y en la tierra por lo tanto por lo tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a veces no es por donde paso a veces no es donde estoy sino con quien se lo repito el desierto si pero Dios está contigo no es por donde estoy pasando sino quien está pasando conmigo la compañía es más poderosa que el entorno sentir soledad es válido pero no es tan válido cuando decimos que creemos en la presencia de Dios porque aunque no veo a la persona que me acompaña ese invisible que me acompaña es más poderoso que miles visibles que nos pueden acompañar así que no debes darte por vencido date por vencedor date por vencedor no te des por vencido él tiene toda potestad en los cielos y la tierra y el que tiene toda potestad en los cielos y la tierra te dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo en Josué capítulo 6 verso 1 dice así ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía se parece a algunas ciudades de hoy mas Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó a su rey y con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán nota algo Dios no le dijo te daré la ciudad Dios le dijo te he dado la ciudad él no te sanará él ya te sanó él te bendecirá con puertas abiertas para ese empleo que te hace falta él ya lo hizo él ya lo ejecutó ya lo dio yo me recuerdo cuando David peleó aquella batalla y entonces dijo bueno espéreme Dios me entregó a mí Dios me dio la victoria a mí cuando peleé contra el oso cuando peleé contra el león que es este filisteo y circunciso que está desafiando los escuadrones de Israel lo vamos a derrotar de una sola vez cuando Dios le habló a Caleb y a Josué le dijo los comeréis a vuestros enemigos como que fuera un pan y en el contexto era maná porque ellos no conocían otro pan generaciones que nacieron en el desierto el único pan que conocían era el maná y era muy fácil de comer porque te vas a dar por vencido si eres más que vencedor y yo te voy a decir esto en el sentido espiritual bíblico Dios pondrá a todos tus enemigos derrotados y a ti te dará la victoria que es lo que quiero decirte con esto estoy seguro que cuando David peleó contra Goliat si la piedra sale para allá y Goliat está allá o sea si David hubiera hecho así seguro que la piedra se pum a Goliat porque ya estaba arreglado que Goliat caía así que ánimo y quiero ir a la recta final de esta palabra que Dios nos dio para que seas renovado ¿sabe qué me gusta a mí de la Biblia? que la Biblia no niega los malos momentos la Biblia no es un libro que todo siempre está bien no hay problemas hay problemas hay batallas que pelear ¿verdad? y cuando uno lee las encuentra alrededor desde Génesis hasta Apocalipsis pero de Génesis a Apocalipsis somos más que vencedores en aquel que nos amó y voy a pedir que me acompañe un poquito acá en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro quiero que subrayen la palabra tesoro y subrayen la palabra por separado vasos o vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros entonces está hablando aquí la escritura de dos cosas del vaso el vaso es uno y aquí dice que somos de barro vasos de barro pero está hablando del contenido del vaso ¿verdad? del contenido del vaso entonces cuando por ejemplo perdón lo que voy a decir alguien le dice mira necesito que te tomes esta medicina ok el poder no está en el vaso está en el contenido otra persona y dice ay tengo mucho frío hacete un favor toma este té tómate este té que está calientito o sea el poder reside en el té que está dentro del vaso tiene sed y entonces dices bueno me voy a tomar un vaso de un agua gaseosa o de agua pura con hielo sabroso el poder de hidratación lo tiene el contenido no lo tiene el vaso no pierdas de vista esto porque esto se pone buenísimo entonces dice lo leo de nuevo pero tenemos este tesoro en vasos de barro un tesoro en un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios del contenido no de nosotros a veces nos cuesta a nosotros ver a Dios porque miramos mucho el vaso de barro pero todo nacido de nuevo que vence al mundo todo nacido de nuevo por defectuoso por no perfecto que pueda ser tienes el contenido adentro que es Dios y yo bromeaba diciendo cuando nosotros vemos a las personas a veces nos cuesta tanto ver al Dios que está dentro de la persona sino solo al vaso de barro pero Dios te ve así con tu vaso de barro así medio rajado a veces verdad débil y hago la broma como que Dios dice ahí estoy yo ahí estoy yo ahí adentro estoy yo ahí estoy yo ahí estoy yo cuando naces de nuevo el Espíritu viene a morar en ti y ahí está Él sin importar el tipo de vaso que seamos el poder es de Dios que está dentro de nosotros y entonces dice y estamos nosotros estamos dice o sea estos vasos de barro estamos así atribulados en todo ya vieron que no lo niega más no angustiados oh me encanta en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos entonces la escritura dice ey Pablo dice ey estamos atribulados en todo en apuros perseguidos y aún derribados lo que no estamos es angustiados desesperados desamparados y destruidos yo me fui a ver al original que significaba cada una de las palabras de lo que no estoy no me no quiero saber las palabras de lo que si estoy quiero saber el significado de lo que no estoy entonces dice acá estamos atribulados en todo hay tribulación más no angustiados angustiados significa sin paz interior entonces lo voy a parafrasear aunque estamos atribulados en todo tengo una gran paz interior que sobrepasa todo entendimiento porque porque el tesoro la excelencia del poder es de Dios que está adentro yujo sigo en apuros vaya si estamos en apuros y apurados más no desesperados desesperados significa abandonados sin ayuda alguna entonces quiere decir que puedes estar en apuro pero jamás abandonado y dejado sin ayudar sin ayuda él te ayuda dice aquí en apuros más no desesperados desesperados sin significa sin recibir el saber cómo salir entonces puedo estar en apuros estoy miren estoy estoy en un apuro no sé qué hacer espera en Dios no debes no debes estar desesperado que significa que no sepas la salida Dios te dará el cómo salir de ese apuro luego dice perseguidos más no desamparados desamparados significa abandonados sin ayuda alguna entonces puedo estar atribulado pero lleno de paz sobrenatural puedo estar en apuros pero recibiendo la revelación de cómo salir puedo ser perseguido pero jamás me quedaré sin su ayuda y por último dice derribados más no destruidos derribados más no destruidos destruidos es sacado del camino dado por muerto entonces te voy a parafrasear todo podemos estar atribulados pero con una gran paz dentro de nuestro corazón en apuros pero recibiendo la revelación de Dios de cómo salir adelante de esto podríamos estar perseguidos pero no vamos estar desamparados es decir que no tengamos ayuda y podría estar derribado pero esto es a más de una caída podría estar derribado pero no destruido es decir no dado por muerto sacado del camino no te sientas ni abandonado sin ayuda sin revelación y mucho menos dado por muerto porque somos más que victoriosos en aquel que nos amó gracias señor jesús gracias señor jesús segunda de corintios 4 16 y 18 dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y dice y dice la escritura en primera de pedro 5 10 más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo ya vieron que no niega el padecimiento pero luego dice que sigue dios el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él y solo a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén padre vamos a tomar un tiempo para orar con la familia puedes incluso tomarte de la mano de los miembros de tu familia y orar con nosotros padre en el nombre de jesús muchas gracias te damos por la vida y porque nos estás exhortando a no darnos por vencidos sino por vencedores en aquel que nos amó en tribulación en angustia en persecución en hambre en desnudez porque ni la vida ni la muerte señor ni lo alto ni lo profundo ni lo presente ni lo porvenir ni ángeles ni principados ni potestades ninguna cosa creada nos va a separar de tu amor que es en Cristo jesús padre te pido en el nombre de jesús por cada persona que está conectada ahora acá te pido que tu espíritu santo ahora descienda en ese lugar y puedo sentir esa unción que pudra todo yugo que renueve tu palabra cada pensamiento de fracaso a victoria de derrota señor a más que victoriosos en Cristo jesús que nos amó gracias señor te amamos te bendecimos en el nombre de jesús si hay enfermo reprendemos toda enfermedad unimos nuestra fe corporativa unos y otros y reprendemos enfermedad y eso incluye a covid 19 en el nombre de jesús que todo eso cese declaramos que cada sistema de defensa interno de cada individuo se fortalece en ti porque tu palabra dice que vivificarás nuestros cuerpos mortales por tu espíritu en el nombre poderoso de jesús aquellos que les está haciendo falta señor en su economía por favor señor que hagan un voto a ti que acudan a ti que te crean a ti con todas sus fuerzas y que sepan que tú eres el dios que aunque algunos cierran puertas tú las abres señor tú abres nuevas puertas en el nombre de jesús muchas gracias señor espíritu santo ven y pudre todo yugo en el nombre de jesús pudre todo yugo 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 yugo